Son muchos los jefes de familia que anoche no pudieron conciliar el sueño sabiendo que hoy es primero de mes y que a muchos se les vence el pago de la hipoteca, el pago de lo que tiene que ver con la renta y no tenían cómo pagarlo. Afortunadamente el gobierno federal ha tomado acción para proteger a muchas de estas familias, a 30 millones de familias que tienen sus préstamos garantizados o que hay otro tipo de soluciones para ellos. De eso se trata el reportaje que preparó para nosotros Gabriela Vélez. Adelante con él. A muchas familias les será imposible pagar la renta o la hipoteca debido a la crisis del coronavirus. Por eso las autoridades en algunos estados y ciudades están dando un respiro. Tal es el caso de Los Ángeles. Su deuda no se va a desaparecer. Cuando se acabe esta emergencia tendrás seis meses para pagarla. Una decena de estados incluido California, Nueva York, Illinois y Texas han suspendido los desalojos por falta de pago. Algunos lo harán mientras dure el estado de emergencia y otros en casos en que el inclino haya sido diagnosticado con el coronavirus o sufrido la pérdida de empleo a causa de la epidemia. El desalojo, que sería la consecuencia de no pagar el alquiler, está siendo pospuesto hasta 90 días. Mucho ojo con que saber de que el alquiler no se está perdonando, simplemente se puede posponer. Sin embargo, Delaware fue más compasivo con los inclinos de ese estado. Está ayudando económicamente a esas personas que se han sido golpeadas por el virus y este es un paquete económico de hasta 1.500 dólares. Aunque el gobierno federal no estableció una regulación para aliviar el pago de la renta, según la asesora de planificación financiera, lo está haciendo, pero en forma indirecta. Una de ellas es el cheque de 1.200 o 2.400 dólares por pareja a personas que ganan hasta 75 o 150 y 500 por hijo. Ese cheque está saliendo en tres semanas. Esto unido a las extensiones del plan de desempleo a 13 semanas más, sin necesidad de que se trate de un trabajo a tiempo completo. Puede ser a tiempo parcial, puede ser independiente, como otra pista. En cuanto a aquellos que no puedan pagar sus hipotecas. Si tu hipoteca es de un préstamo respaldado por el gobierno, hay hasta 90 días para postergar tu hipoteca. Ante la falta de pago de la hipoteca o de la renta, se aconseja comunicarse con su banco o arrendatario. Mantener un registro de las comunicaciones con la fecha, hora, nombre y apellido para así llegar a un acuerdo. Yo lo que te recomiendo es que sean honestos y puedan negociar. Quizás un pago parcial podría cubrir el mantenimiento, podría cubrir algunas obligaciones fijas. Gabriela Vélez, Telemundo. Los ambientalistas aseguran que el planeta es el principal beneficiado de la pandemia y que vivir en un ambiente contaminado podría ser incluso más peligroso.